El 6 de enero, por ahí cerquita de lo de La Blanca, en La Unión, los tambores empiezan a reventar y se desparraman por todo el barrio. Pero sabés una cosa, a veces no hace falta que sea el 6 de enero o el 5 de noche, que sé yo, por ahí cualquier día sirve, ¿no? Eso sí, hace falta que sea en La Unión, allá por la sombra de la vieja plaza de toros o más atrás, en el hombro de Villa Española, la puerta del Puerto Rico, en La Unión. Candombe de Pan, de Azúcar y Avellaneda, de Enrique, Clay, de Fray Ventos y de Fortesa, va desde Lucas Moreno hasta Rosó, y de La Proa a la Cancha de Juan y Có. Candombe junta familia para que engorde, la cuerda de Ignacio Uribe suena en la borde, ya está purificación llamando a la zona. Toma, toma que te toca a ti, contesta Pamplona, la espalda y rueta gozena trae Dama Juana, y se va garganta abajo allá por la blanca. Candombe era por la vila y la flota mide, desde Cipriano miró hasta la ravide, por la unión y por la blanca trota que trota, y hay toque para Marcela y para la tota. Candombe del debutante en los transparentes, cosquillas en las barrigas adolescentes, leyenda de los quilombos y matarifes, que no están tan ni muy muy dicen en la quince, pero cuenta un veterano que antes tallaba, que a lo oscuro de la sala pocos entraban, callejón muerte de vías que el tiempo cubre, repica el costado izquierdo de ocho de octubre, candombes repecho arriba y pa' que no extrañes, hay siete y tres del cabrera y diez de los hazañes, candombes del rubi negro y del negrirubio, por el choncho, por la curva y los del danubio, candombes de mota blanca y que se respete, la magia del negro luz y su clarinete, candombes de mota blanca y su clarinete, candombes puchero que grande para hacer muelas, en el tiempo de los blanditos y Rodríguez Varela, dale que dale al candombe y deja la historia, que en la blanca está en la plaza haciendo memoria, Bajo esta lluvia de vino no hay quien soporte La seguimos bajo picho en el arredorjes Del candombe está escorado y se resbarranca Y es por la unión compañero Y es por la blanca Y es por la unión compañero